¿Qué es el plantel? Y nada más. No, Danilo no hay duda. El problema es que todavía los libros están abiertos. En Europa recién se están abriendo y hay opciones. Hay pedidos préstamos del Getafe con una opción de compra. También el Go del Club sigue con una opción que no deja de ser importante. Algunos son de Rosario Central, qué sé yo, de otros clubes. Mejor no hablo de nombres, pero él está, a través de su buena campaña en el Go del Club, están en interés de varios clubes. Si está muy convencido de quedarse, lo dejamos y se acaba el problema. Jorge Rojas ya hemos firmado, estamos esperando una firma del exterior. Hay un principio de acuerdo ya, probablemente, prácticamente ya es nuestro. Estamos comprando, que es lo que le había dicho la semana pasada. Eso ha avanzado mucho. Y bueno, prácticamente digo que falta una firma allá, pero ya como se combinó todo, creo que está hecho. Que es jugador de cerro, no aprestamos. Ya es jugador en un buen porcentaje. ¿Qué porcentaje? ¿Más del 50%? Y estamos hablando de un 70%.